hoy tenemos invitadas o también este este día que que barbaridad con nuestros invitados la verdad es que él no necesita muchas presentaciones es alguien de casa es alguien a quien queremos muchísimo de verdad le agradecemos por todo lo que ha hecho por los kios pero también por todo lo que ha hecho por el país este gran trabajo y esta gran responsabilidad que él ha tomado de bien informar a la gente y mantenernos aguantes de todo lo que está pasando démosle por favor la bienvenida a nuestro ya querido amigo el doctor Francisco Moreno Sánchez que él es jefe digo para quien no sepa pero creo que todo mundo lo conoce infectólogo y jefe de medicina interna del hospital ABC mi querido doctor cómo estás qué gusto tenerte por acá en el programa gracias Erika el placer es mío y este antes que nada felicidades a la compañía que cumple 19 años y la verdad como les he comentado ya en varias ocasiones son una es un gusto estar con ustedes siempre lo disfruto lo 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 platico lo tienen muy buenas preguntas muy buena interacción y pues sí me siento de casa bienvenido al programa y también muchas felicidades por el premio que recibiste a lo mejor toda la gente lo sabe pero te dieron ahí un premio muy especial aquí en México entiendo yo que es en el tema de la salud el premio nacional de salud es correcto por todo este trabajo no pero nadie se lo merece más que tú gracias yo creo que ha habido mucha gente que ha dado la vida por la pandemia y creo que también ahora los trabajadores de la salud les ha tocado enfrentar esto con una pues gran responsabilidad y creo que todos los países que yo países en donde hay hay médicos enfermeras y todos los trabajadores pues este felicítenlos porque realmente dan mucho de su vida arriesgan mucho también a la familia y pues es para mantener la salud así es todos con un gran esfuerzo y la verdad es que se agradece se admira todo ese esfuerzo que hacen cada vez que te que te pones un cubrebocas y dices qué calor me está dando qué incómodo es o sea no puedes dejar de pensar en todas esas personas entonces médicos enfermeras enfermeros gente de limpieza que está en los hospitales todos quienes apoyan que todos los días lo usan el día entero ayudando a la gente y de verdad que agradecemos mi doc por todo esto pues doc estamos ya prácticamente a un mes de haberte visto y de que nos hayas dado una actualización y han pasado muchísimas cosas en todo este tiempo ya están llegando las vacunas han llegado pocas el 15 de febrero se espera que lleguen más vacunas pero tenemos pues muchas dudas alrededor de de todo esto cómo está la situación actual cómo se ve ahorita la pandemia en los países en los que estamos nosotros que estamos atendiendo cómo lo ves tú pues mira este quisiera hacerles una presentación y en base a eso tratar de actualizar un poquito lo que ha pasado lo que tenemos y pues una visión un poquito a lo que viene con las vacunas no voy a compartir pantalla bueno es una actualización al prácticamente día de hoy si ustedes ven es enero 20 hace prácticamente unas seis tres horas lo último que teníamos estamos llegando prácticamente a 100 millones de casos de covid en el mundo entiendan la magnitud de esta situación en donde pues esta enfermedad escasamente lleva 13 13 meses y y ya afectó a 100 millones de habitantes de nuestro planeta y algo importante y que sobre todo va a quedar para mencionar en en un ratito es que tenemos 27 millones de casos activos es decir hay 69 millones de casos que se han recuperado pero tenemos 96 casos reportados porque esto es muy importante porque nunca en la historia de la humanidad una infección estaba afectando a tanta gente al mismo tiempo con una replicación tan grande como la que tiene el covid y esto pues evidentemente se traduce en la aparición de estas nuevas variantes que tenemos el otro punto importante aquí es que vean que vamos a llegar a los 100 millones de casos prácticamente con 2 millones 100 mil fallecidos esto da una tasa de letalidad de 2.1 en el mundo es decir prácticamente de 100 personas que se infectan por covid 2.1 fallecen desafortunadamente en méxico debido a que no tenemos exactamente los números reales pues el índice de letalidad es mucho más alto es claro que este número debe ser mucho mayor probablemente andaremos de los en los 25 millones de casos pero también este número es mayor desafortunadamente y veo los países kio veo españa que tiene un índice de letalidad bajo igual que república dominicana y en el caso de panamá lo que se ha comentado mucho es acerca de la mortalidad por 100 mil habitantes en donde panamá y méxico tienen bastante mortalidad y eso pues es una de las situaciones que ha preocupado un poco en este país aunque el índice de letalidad está alto igual guatemala ha hecho un buen trabajo el número de fallecidos es pues mucho menor a lo que desafortunadamente tenemos en méxico así es que creo que las cosas están haciendo bien falta la pandemia ahorita está en todo el mundo en una situación pues muy crítica por el invierno y por otras situaciones vean lo que ha sucedido en méxico de lo que pensábamos que era la primera ola pues realmente la primera ola se hizo más grande eso es lo único que ha pasado antes el 2 de agosto era el día que habíamos tenido más casos reportados en lo que iba en la pandemia pero vean lo que ha sucedido en enero no hemos tenido nosotros un rebrote porque esto es nada más una aceleración un repunte en el número de casos esto coincide con el invierno coincide con las fechas decembrinas y coincide con el hartazgo de la gente de ya no puedo mantener el aislamiento y qué quiero decirles con esto que si hemos aguantado todo este periodo cuidándonos ahorita tiene mucho más sentido que lo hagas porque porque ya como comentó bernardo y como comentó sergio y como comentó erica las vacunas vienen pero ahorita no las tenemos o sea la vacuna ahorita no la acaba no la ha recibido y si no la ha recibido tienes que cuidarte porque la mortalidad en méxico está muy relacionada a los casos entonces al ver esta tabla es es muy frustrante sobre todo para los médicos mexicanos en donde ves que la tasa de letalidad de méxico es de ocho punto siete por ciento esto lo publica john hopkins y que el siguiente país con 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 el mayor índice de letalidad es italia y es dos veces menor al nuestro esto pues habla del manejo que hemos tenido aquí en en este país triste porque la verdad como país somos un país maravilloso aquí en españa que tiene dos punto cinco y no nos merecíamos esto pero así está la situación ha recaído en cada uno de nosotros el cuidarnos no es que te diga la autoridad o que no vea si la autoridad usa o no cubrebocas tú ya sabes que lo tienes que usar y que es la medida más importante para prevenir la infección quería tocar un poquito acerca de los nuevos métodos de diagnóstico porque ha creado un poco de confusión la nueva prueba rápida de antígeno la prueba de antígeno detecta el virus una partícula de virus que es la proteína ese del virus y entonces igual que la prueba de pcr no se puede hacer inmediatamente después del contacto igual que la prueba de pcr puede durar un poco más positiva de las dos semanas entonces si tienes contacto con alguien te puede ser la prueba rápida es un poquito menos sensible que el pcr pero está más accesible y más barata y hasta el al día cinco si la prueba te sale positiva tienes covid si la prueba te sale negativa y tienes síntomas hasta una pcr porque entonces a lo mejor la sensibilidad que es un poquito menor del antígeno a la prueba de pcr pues limita que algunos casos no sean detectados y recuerden que las pruebas inmunológicas las pruebas que detectan anticuerpos no se deben de hacer como diagnóstico únicamente para valorar inmunidad futura la prueba las pruebas de diagnóstico no son de sangre la prueba diagnóstico las dos son de toma de muestra de la nariz una es amplificación del rna por se llama pcr es una se toma la muestra se ve si hay rna del virus que es de lo que está hecho el virus y se amplifica para saber si lo puedes detectar y los fragmentos virales van a durar mucho tiempo entonces hacerse pruebas a las dos semanas no tiene sentido porque hay gente que dura mucho tiempo eliminando el virus y esto es lo que quiero que no genere confusión porque hablan de pruebas rápidas y uno confunde la prueba rápida de anticuerpos que es a través de un piquete estas no sirven esta prueba de antígeno y ya hay varias no solamente ya hay de agua toma una muestra de hisopado al igual que lo hace la prueba de pcr la toman y la ponen en este lugar le aplican seis gotitas de una solución que viene con el kit y en 10 15 minutos tienes el resultado te va a dar dos lecturas el control debe de pintar porque eso quiere decir que la prueba es efectiva si pinta la prueba que dice te que es de test si es positiva tienes COVID si es negativa entonces esta prueba no detectó que tengas COVID si no tienes síntomas quédate tranquilo si tienes síntomas y crees que puedes tener COVID entonces hazte una PCR esa es la idea ahorita con las pruebas nuevas nada más para clarificar en la en toda la gente Paco la prueba antígeno que es esta que es con ese hisopo por la nariz esa si es efectiva ya es más accesible la pueden incluso encontrar en ciertas farmacias ese ese paquetito justamente el que estás mostrando trae 25 pruebas y una solución la que comenta el doctor para ver si tienes la que no sirve es esta que viene en unas bolsitas donde te pinchan el dedo para ver si ya generaste anticuerpos una te dice la que esta que nos sirve de la derecha es la que te dice si en algún momento tuviste COVID y hoy ya tienes anticuerpos y la de la izquierda es si tienes o no tienes COVID entonces la buena es la de la izquierda claro es esta y la puedes tener o sea por ejemplo nosotros los médicos que trabajamos en áreas expuestas pues esta esta prueba nos ha ayudado mucho a que nosotros mismos nos estemos checando esta prueba te la puedes hacer tú tienes que tener el valor de meter el 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 sopado hasta el dentro de la nariz pero pues estamos con esta prueba checándonos continuamente para saber pues que no resultes infectado y si resultas infectado pues aislarte de los miembros de tu familia porque es algo que también nos preocupa como médicos es contagiar a la familia entonces si incluso lo que quería comentar es es que recuerden que un 30% de la gente no eleva anticuerpos sino la inmunidad está mediada por la respuesta inmune entonces aunque esta te mide si tienes anticuerpos va a haber gente que haya tenido COVID y que no tenga estos anticuerpos y hay gente que va perdiendo el nivel de anticuerpos y esto en que se ha traducido pues en esto que llamamos reinfecciones la el primer caso de reinfección que hubo bien documentado fue el caso de Hong Kong en donde un individuo tuvo COVID en el en abril del 2020 y después tuvo COVID después de regresar de un viaje en donde por protocolo en agosto le toman la muestra no solamente identifican que tiene COVID sino analizan el virus y lo que ha pasado y ahorita lo vamos a ver con lo de las mutaciones es que el COVID ha ido cambiando y este virus era diferente al primero entonces aquí si se documenta que hay una nueva infección este paciente para comentarlo fue totalmente asintomático en su segundo cuadro algo le había servido la inmunidad pero nos habla de que puede haber reinfecciones que es una reinfección es un segundo evento por el mismo virus en diferente tiempo y qué quiere decir que bueno no sabemos cuál es la media de la inmunidad no sabemos cuánto va a ser la inmunidad en la mayor parte de la gente pero porque son muchos los infectados va a haber gente que empieza a tener recaídas así como va a haber gente que a lo mejor le dura la inmunidad cinco o seis años y que se sale de la norma pues aquí empiezan a ver enfermos que tienen COVID de nuevo y probablemente sean los menos pero conforme vaya pasando el tiempo seguramente nos vamos a acercar a esta media que a lo mejor es de 18 meses a lo mejor es de 24 a lo mejor es de 12 pero pues preocupa porque para esto entonces otra vez vamos a volver a ser susceptibles y queremos llegar a una inmunidad y esto la única manera de hacerlo es que esta gente que mantiene esa inmunidad reciba algo para que pueda continuar con inmunidad esto recuerden que los virus similares al COVID han dado inmunidad de 24 y 34 meses pero seguimos sin saber cuál es esta media sabemos que empieza a haber reinfecciones no todos nos vamos a reinfectar rápido pero pues ya empieza a ver eso y eso inquieta no una de las situaciones que también han preocupado es las mutaciones no hay que extrañarse de las mutaciones les va a sonar raro pero nosotros somos el resultado de mutaciones de millones de años de un homínido y esas mutaciones provocaron diferentes grupos de simios en donde nos encontramos también nosotros no estoy en contra de nada más que es la verdad de la evolución el homo sapiens actual es más hábil más rápido a lo mejor tiene una capacidad intelectual mayor que sus predecesores y eso es porque a través de millones de años pues se ha ido produciendo cambios en su estructura genética que lo hacen mejor eso mismo pasa con el virus nada más que en lugar de tomarle millones de años pues el virus que se replica y se replica y se replica que quiere decir eso que se multiplica lo hacen un tiempo pues récord rápido es así que si nosotros vemos el virus original que apareció en Wuhan que tenía esta estructura de 614 ya no es este el virus que predomina ya cambió es decir este virus fue sustituido por este que qué características tienen pues es más fácil de ser transmitido es más rápido y entonces esta variante del del virus original pues va sustituyendo al virus original porque porque va a predominar en la población de que qué es lo que preocupa ahora que encontramos una variante que se descubrió en inglaterra se calcula que empezó por ahí de mediados de septiembre fue identificada el 20 del 12 el 20 de diciembre y es la variante b.1.7 esta variante ya no tiene una mutación como la anterior la anterior que les mostraba tenía una mutación esta ya tiene 29 mutaciones y se va haciendo cada vez más eficiente el virus en transmisión en transmitirse y este tiene 50 74 por ciento mayor contagiosidad que quiere decir esto que el virus es mucho más hábil para contagiarte esto te obliga a que tus medidas de prevención los cubrebocas tienen que ser de mejor calidad que tienes que tener la distancia que tienes que evitar ir a áreas aglomeradas porque porque al final del camino la variante b.1.1.7 va a ser la que va a predominar a menos de que llegue otra variante y sea más eficaz que esta esta no es más virulenta el problema de esta variante es que al contagiar a más gente en un tiempo más corto puede provocar lo que estamos teniendo ahorita en la ciudad de méxico por ejemplo una saturación completa del sistema de salud porque mucha gente se enferma al mismo tiempo de esa gente algunos van a requerir hospital y algunos no van a encontrar hospital porque ya los hospitales están saturados entonces no es más virulenta pero sí puede provocar mayor mortalidad por la afección en menor tiempo de más gente qué buena noticia tenemos bueno pues que sigue siendo cubierta por las vacunas las tres vacunas que han sido aprobadas como uso de emergencia en el mundo y en la fda que nos empieza a preocupar que por ejemplo uno de los anticuerpos monoclonales que se usa como tratamiento ya parece haber perdido efecto en esta variante y lo que más preocupa es que esta variante es una amenaza de lo que puede venir después porque esta variante puede cambiar sobre todo como les platicaba si hay 25 millones de personas en el mundo que tienen el virus y este virus se replica y se replica y se replica pues lo que estamos teniendo al final del camino es la posibilidad de que aparezcan más variantes con más mutaciones más efectivas y que lograran escapar ya sea de la inmunidad natural y entonces esa inmunidad que decíamos que podría ser de dos años entonces vuelve mucho menor o que escape de la inmunidad que nos dan las vacunas y entonces si estaríamos en problemas porque estaríamos como pasaba en febrero y marzo del año pasado recuerden que la inmunidad porque es un término médico cuando dices más virulento quiere decir que no no te daña más no tiene no te produce más síntomas no te daña más no es más agresivo con tu cuerpo lo que sí produce es que te contagia más rápidamente ahora recuerden que la inmunidad se da cuando una persona se pone en contacto con alguien que está enfermo y se infecta y se infecta y se cura y cuando se cura desarrolla en su estructura inmunológica de tensas que evita que se vuelva a contagiar que tenemos que llegar a una inmunidad de rebaño en el mundo y en cada población para que el número de infectados disminuya ese número mágico es 70 por ciento por ejemplo en méxico somos 130 millones estaríamos hablando alrededor de 95 millones de casos que es lo que preocupa si no llega la vacuna que si se comenta como se ha dicho que probablemente el número de pacientes que se han infectado por covid en méxico es de 30 millones y no de un millón seiscientos cincuenta mil también sabemos que el número de defunciones no son desafortunadamente ciento cuarenta y cuatro mil probablemente el número de defunciones esté alrededor de cuatrocientos mil pues para llegar a inmunidad rebaño si no tomamos otra medida pues vamos a tener un millón doscientos mil de funciones y como lo comentan desafortunadamente como se presentó en el principio ya tenemos gente cercana que ha estado muy grave o que ha fallecido entonces a cuidarnos ahorita porque no podemos llegar a esta inmunidad con este únicamente por exposición por eso es tan importante las vacunas y quiero hablar de principalmente la vacuna que más se está aplicando que son las de rna de las de vector viral y una que hay de subunidad ahora las vacunas se han producido en tiempo récord no quiere decir que la vacuna te vaya a dañar si efectivamente los estudios de seguridad no han tenido el tiempo que quisiéramos pero vean el problema en el que estamos estamos hablando de que existe a corto plazo la posibilidad de que una una variante del virus pudiera volver a generar un problema grave entonces tenemos las vacunas de rna que son las que están pues más disponibles por ejemplo en eeuu que son moderna y pfizer tenemos las vacunas de vector viral que incluyen astrazéneca cancino y sputnik y voy a hablar de esas más porque son las que más se están pues comentando a nivel por lo menos nacional en méxico y en otras partes del mundo hay una vacuna de la que se habla poco que usa una subunidad de proteína esta vacuna es una vacuna que en lo particular creo que puede ser excelente la produce una compañía que se llama novavax es una compañía japonesa estadounidense y tiene una un predecesor que es el virus de la hepatitis b la vacuna del virus de la hepatitis b que ha sido uno de los grandes logros y descubrimientos del siglo 20 esta vacuna se pone en dos dosis y una persona queda inmunizada para prácticamente toda la vida esta vacuna de novavax se probó en la india y los hindús compraron un billón de dosis entonces el problema que hay con novavax es la posibilidad de adquirirla en otras partes que no sea la india y hacerles un poquito de que entender qué es lo que hacen estas vacunas por ejemplo la de rna te inyecta a ti el una partícula que trae a una parte del virus en rna acuérdense que nosotros estamos hechos de dna esta parte de rna no se va a pegar a tu genoma no te va a cambiar tu estructura genética si va a usar la parte de tu célula como lo usa el virus para que tú produzcas esta proteína y generes anticuerpos contra esta proteína lo que cambia es la forma como va a llegar este rna al cuerpo uno lo hacen a través de la administración del puro rna como lo hace paiser y lo hace moderna y otra que viene que se llama cure back y hay la aplicación a través de un vector viral que te lleva un virus diferente cargado del rna del covid y esto hace exactamente la misma situación ahora cuál es el problema que está habiendo en el mundo algunos países apostaron pues porque ellos tienen investigación y tienen desarrollo de vacuna y bueno la vacuna se está produciendo en su país y no tienen mucho problema de distribución otros países además tienen el poder económico de comprar varias vacunas pero que está generando este en el esto en el mundo una división porque los países que tienen más investigación y que tienen más recursos económicos pues se van a poder vacunar en forma más eficiente que los que no tenemos esos recursos y no tenemos esa investigación déjenme hablarle un poquito de 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 moderna y contra y paiser porque son las vacunas que están disponibles y ambas ya se estudiaron en forma extensa cuando piensen que van a recibir una vacuna que está en investigación no vacuna moderna se ha probado ya en más de 30 mil y paiser en más de 40 mil individuos no va a alterar el dna las dos necesitan dos dosis y van a producir cierta reacción la persona puede desarrollar fiebre dolores musculares y esto quiere decir que la vacuna está funcionando en ti que estás produciendo anticuerpos el problema de las vacunas de paiser y moderna es que requieren refrigeración pero moderna mucho menos que la refrigeración que requiere paiser e incluso la la vacuna de moderna puede ser estable a temperatura ambiente por 12 horas lo que hace que esta vacuna pues sea difícil que se inactive van a tener efectos en en el momento de la aplicación yo les digo a mis pacientes que si llegan a tener dolor fiebre y fatiga piensen que esto es que la vacuna realmente les está produciendo una inmunidad y los resultados de eficacia son asombrosos porque 94% y 95% prácticamente en toda la población incluso en la población mayor de 65 años la respuesta fue de 86% y por qué hablo de esto porque desafortunadamente cuando las otras vacunas en la en la población mayor no ha tenido el mismo efecto uno de los problemas es que en el paiser no se probó en en menores de 16 años y y moderna en menores de 18 entonces la población infantil la población juvenil aún no sabemos qué tanta seguridad tiene esta vacuna pero también sabemos que son los que menos riesgo tienen de padecer la infección pero es otro mensaje necesitamos llegar al 70% de inmunidad para que el lugar en donde vivas esté bien si no vamos a vacunar a niños y jóvenes pues necesitamos vacunarnos todos los adultos porque estos niños y jóvenes implican un gran porcentaje de la población que obliga a que los demás estén vacunados si no vamos a seguir teniendo este tipo de problemas en 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 el mundo la vacuna de 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 vector viral usa la de astrazeneca una de no virus del chimpancé y esto es importante porque lo diferencia de la vacuna de cancino en donde lo que utiliza es una de no virus humano y entonces la vacuna de cancino ha tenido el problema de que en gente mayor no desarrolla una buena inmunidad no tenemos los estudios fase tres pero la en la en la fase dos que se probó en militares chinos vieron que conforme iba aumentando la edad iba disminuyendo la producción de anticuerpos con esta vacuna porque porque tú te vas a ver expuesto al adenovirus conforme pasa la vida y probablemente entonces ya no tengas una reacción inmune adecuada esto ha hecho pensar que la vacuna de cancino por ejemplo no debería de aplicarse en gente mayor sino en gente joven desafortunadamente los gobiernos están utilizando por la premura que hay lo que llegan a tener y la vacunación de una sola vacuna que sería lo ideal pues solamente se ha podido hacer en países que tienen pues un poder económico más fuerte que tienen mucha organización y bueno los dos países que llevan el liderazgo en esto son israel y los emiratos árabes no en donde la vacunación pues ha llegado al 30 por ciento me preocupa mucho que el mundo va a estar así en cuanto al covid por qué porque nosotros vamos a recibir algunos vacuna pfizer algunos vacuna cancino algunos sputnik algunos astrazeneca que va a generar esto un mozaico en tu población algunos van a tener inmunidad que va a durar más que otro otros que recibieron una vacuna no van a tener tanta respuesta como otros y al final esto va a complicar mucho lo que queremos lograr el 70 por ciento de inmunidad porque porque vamos a tener vacuna de tutti frutti los países como israel que lograron que la mayor parte de la vacunación sea a través de pfizer van a ser homogéneos los otros países vamos a tener de todo entonces cuál es el mensaje las vacunas vienen las vacunas son buenas las vacunas te las tienes que poner pero ojalá y los sistemas de salud de los diferentes países logren que la población esté lo más homogénea en cuanto a la vacuna que van a recibir y sin ponerme de acuerdo con sergio él inició con esta frase que creo que es la que tenemos que entender que no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente ni la más rápida sino la que sabe responder al cambio el cambio que estamos viviendo implica no tener reuniones con mucha gente usar cubrebocas y careta cuando salgas más con la aparición de estas variantes más contagiosas lavarte continuamente las manos porque porque si has logrado mantenerte sano y has logrado que tu familia se mantenga sana así lo queremos seguir haciendo la única forma es respetando estos lineamientos de prevención que si dan resultado entonces mi mensaje final es viene la luz pero todavía estamos en la tormenta tenemos que aguantar un poquitito más para que en marzo y abril que ya haya más vacunación empecemos a ver los resultados de esa vacunación en nuestros países y en nuestras comunidades lo que todos queremos es volver a donde estábamos ahorita lo que yo te pido es aguanta tantito cuídate mucho cuida mucho a tu familia para que podemos llegar a ese lugar a donde queremos viene algo que nos va a ayudar sí pero todavía no lo tenemos todos muy bien muchas gracias doctor por toda esta información que nos dan la verdad es que es valiosísimo para toda la comunidad de kio hay una larga cantidad de preguntas la verdad es que genera muchísima inquietud en toda la gente te la vamos a hacer llegar a través del equipo de él y de comunicaciones para ver si luego nos las respondes y las publicaremos para que toda la gente las pueda consultar y dentro de las que estuve ahí más o menos viendo creo que hay muchas relacionadas con este aspecto que acabas de decir no de si vamos a regresar a la normalidad que tan pronto creo que ya lo dijiste el mensaje claro para todos nosotros es todavía no estamos en un punto crítico de la pandemia y todas estas variantes este es un problema multivariable creo que el mensaje sí queda muy claro de que algunos meses tendremos que seguir extremando todas estas medidas aquí en la empresa con nuestras familias nuestros amigos y en general en la sociedad no así es como decimos muchísimas preguntas de la gente muchos en temas infantiles o sea qué pasa con los niños si sí si no si hay que esperar creo que la síganos enviando estas preguntas y las vamos a contestar con el doctor moreno en este paper que elaboramos pero hay una pregunta que sí me gustaría hacerte Paco este que quede aquí es las alergias el tema de que a qué qué personas no deberían considerar no vacunarse hay hay algún grupo que no deba de recibir esta vacuna si y es muy buena pregunta desafortunadamente al hablar de alergias hablamos un espectro enorme de gente que por ejemplo es alérgica a las sulfas o que es alérgica a la penicilina y que le da miedo vacunarse o que es alérgica a algún alimento la realidad es que la gente que no se debe vacunar es gente que haya tenido reacciones alérgicas severas a múltiples sustancias gente que han tenido esto que se llama choque anafiláctico esas personas no se deben de vacunar por lo menos con las vacunas de moderna y pfizer que son las que se ha visto que pueden producir esto veremos qué pasa con las otras vacunas con las de vector viral pero les voy a decir algo que es muy importante la vacuna si puede llegar a producir desafortunadamente un evento como sucedió en noruega de mortalidad se han vacunado ya actualmente 50 millones de individuos en el mundo ya ha habido 12 muertes la muerte por vacuna es una en 75 mil vacunas aplicadas la muerte por COVID es dos en 100 saquen cuentas y vean la realidad es que la única forma de estar realmente protegidos de esta enfermedad es a través de vacuna no es la vacuna perfecta que haga 100% de efectividad y que además pues no tenga ningún efecto colateral no le tengan miedo a la vacuna por favor debe de haber realmente una historia de alergias severas las embarazadas ahorita deberían de esperarse los niños deben de esperarse ese grupo de edad tenemos que tener cuidado con ellos las personas que tienen problemas de respuesta inmune que generalmente es una pregunta continua no tiene ninguna contraindicación el problema puede ser que ellos no generen tantos anticuerpos pero hay que buscar vacunados esclerosis múltiple cáncer también considerados pueden vacunar muy bien pues síganos mandando por favor sus preguntas van a quedar aquí registradas y vamos a armar este paper con el doctor moreno abusando de verdad de de siempre esta esta ayuda que nos proporciona y esta increíble actitud del doctor para contestar estas preguntas y hacerles llegar este paper mándenos todas sus preguntas que es así como nutrimos mejor información para todos y que podemos compartir para todos muchísimas gracias Paco de verdad una vez más estar con nosotros y ayudarnos a toda la comunidad aquí o a todos los países de aquí o y a todas nuestras familias a estar bien enterados que es una de las cosas que nos va a mantener siempre a salvo así que ya saben cubrebocas triple con con más tela y careta lavarse muchísimo las manos muchísimas gracias Paco cuídense mucho gracias Paco con todo esta información 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 gracias Paco con todo esta información